Entre Jerez en familia. Mi amigo y mi hermano Moreno Bueno, auspiciando el equipo Entre Jerez, un hombre capaz, conocemos su trayectoria, quiere ser diputado, trasciende, tú lo conoces. Moreno Bueno, diputado 2016-2020, apoyando este proyecto político, nosotros y Moreno, apoyando el equipo Entre Jerez. ¡Remeneate, Entre Jerez! ¡Sí, señor! Presidente del Círculo de Locutores de Moca. ¡Qué bueno, qué bueno! Señores, yo me siento intimidado aquí en el medio, a la franca. ¿Por qué? Sí, sí. ¿Y por qué? Bien, hola, bueno. Gracias por venir. Otro. Un saludo de todo corazón a mi hermano Miguel, o que esté en mi casa, acabadito de llegar, a mi sobrina Anahil, a Altagracia, que está allá, a Diego, a Fernando, a la novia de Diego, y a toda la gente que está en mi hogar. ¿A qué se debe tu visita? A propósito de que tu figura está muy caliente en las redes sociales. Tranquilo, viéndolo suave. Un hombre, tú eres un hombre trabajador, luchador, incantable. Saludos a Orlin Jerez, mi amigo y mi hermano. Ven, ya para acá, Orlin. Ya para acá, Orlin. Ya para acá, ya para acá. Ya para acá, Jerez. Sí, sí, sí. ¿Cómo están ustedes, muchachonas? Miren. Nosotros estamos bien, compartiendo contigo mejor. Qué bueno, miren, una de las razones de yo estar aquí es que estoy entregando los carnets del Círculo de Locutores Dominicano filial MOCA. Que personas como ustedes, locutores ya de experiencia como ustedes y también los nuevos que han entrado, pues nos sentimos con mucho orgullo de que ya ustedes pertenezcan al Círculo de Locutores donde prácticamente eso era una utopía hace tres años y pico, 11 de marzo del 2012. Pero ya hoy, ya estamos ahí, le estoy haciendo entrega. Danilo Remeneo, muchas gracias al Círculo de Locutores por hacernos entrega formal de este carnet. Oye, pero el estilo, muchachos, me gusta. Oye, yo estoy nervioso a la gente. Rosy, aquí tienes tu carnet que te va allá como miembro del Círculo de Locutores Dominicanos filial MOCA. Tú sabes. El de Orlin tiene que irse a tomar, el de Alex tiene que irse a tomar la foto a la capital. Estamos en eso. Para que sepa. Dime. Mira, ya nos entregaste, nos entregaste los carnet, ¿verdad? A eso viniste. Pero es bueno aprovechar, Danilo, para que tú aclares lo que está saliendo a través de las redes sociales. Un comentario que vi, que escribió José Balcácer, nuestro amigo. Pero es clarísimo, Danilo. Tú lo publicaste muy bien en tu red social, leímos, sobre cómo va a ser el acuerdo que se hizo para entregar estos vehículos. Y ya empiezan a llevar las cosas por donde no es. Sí, hombre. Antes que, mira, ahí estamos viendo en pantalla. Ahí está uno de los locutores fundadores del Círculo filial MOCA, Bioscar Reyes, que subió con nosotros. Mira los vehículos. Esto fue en la sede central del Círculo de Locutores, donde nuestra presidenta, Anadeisi Guerrero, firmó un convenio. Allá se firmó el protocolo. Y se firmó un convenio con William Pérez Figuereo, que es el presidente de la Central Nacional de Trabajadores del Transporte, la CNTU. Y para darle facilidades a un sector, tengo grabado ahí donde lo dijo William Pérez Figuereo, que es un sector que lo necesitaba, el sector de la locución en el país. Y como la relación de él y Diana Deisi son muy buenas, entonces decidieron, en ese sentido, darle facilidades sin inicial y con casi 115, 110 pesos diarios. Eso no tiene nada que ver, Danilo, eso va a ser 3 mil y pico de pesos. Sí, 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 sí. No tiene nada que ver con el tema de las exoneraciones, de los funcionarios. No, 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 que los políticos le están dando a los presidentes de aquello. No, no, esto es el Círculo de Locutores con la CUNTD, que hizo ese convenio. Y usted lo va a pagar igualito, eso no ha dado. Lo que pasa es que te lo van a exponer muchos años. Y con facilidades, 3 mil y cuatro. Y con facilidades, como 3 mil 500 pesos al mes. Usted tiene un carro desde 2009 hasta el 2015, el que usted quiera. Bueno. Excelente. El que usted quiera. Ahí está aclarado, me voy a acercar a ti para que me expliques mejor, ya fuera de cámara, y así podamos también aprovechar esas facilidades. Yo me voy a apurar a terminar de completar mi... Requisito, requisito fundamental, ser miembro del Círculo de Locutores Dominicano, filial MOCA o cualquier filial de la República Dominicana. Nos ponemos... A buen precio. Nos ponemos de pies para despedir el programa. Y el remeneo, Danilo Almanza, el presidente del Círculo de Locutores en el municipio de MOCA. No hay forma de que Danilo venga aquí, que alborote. No, es que... Y mira, estoy intimidado, ¿eh? Entre tantas estrellas. Y muy pronto, Danilo, en una producción de Badrly, el Antiguo y Alexander Jerez. ¡Ay, ay, ay! Tranquilo. Ahora que yo voy a cobrar caro la mención de las anuncias. Insoportable. Bye, bye. Para que sepa. ¡Ey, no es bonita! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay!